Hace 40 años que la película del realizador español Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, fue premiada con el Oscar al mejor film de habla no inglesa. Con uno de los mejores largometrajes de su etapa francesa, el cineasta aragonés se convirtió en el primer español que obtenía la estatuilla de Hollywood. Interpretada por Fernando Rey, esta comedia recupera el espíritu más irreverente del surrealismo con una variación de la temática de El ángel exterminador. En esta ocasión, la delirante trama refleja la imposibilidad de unos comensales acomodados para celebrar una cena, en comparación con la incapacidad de los miembros de la alta sociedad para abandonar una casa. En ambos casos, Buñuel lleva a los personajes burgueses a situaciones extremas similares a los conflictos a los que se tienen que enfrentar las clases bajas. El director español ya había sido reconocido anteriormente como una palma de oro del Festival de Cannes por Viridiana.